Entonces se plantea uno de esos insomnios, presenta la dimisión, convocar elecciones anticipadas. Bueno, hubiera puesto a mi partido en una posición muy difícil. Al país en primer lugar, ¿no? Es decir, que hubiera sido una imagen de inestabilidad que los mercados seguramente hubieran repercutido negativamente. Y segundo, a mi partido porque pensando en mayo, en mayo de 2010, es evidente. Si yo hubiera dicho, pues por aquí no paso. Y mi partido hubiera aplaudido. Y mi partido va a las elecciones con un programa de no recortes. A lo mejor gana otra vez, pero al día siguiente los tiene que hacer. Y esto hubiera sido letal. Entonces, me hice esa reflexión. Además fue una reflexión de pocos minutos. Porque los recortes había que hacerlos. Sí o sí.